Y si tengo un contular de pecho, si se rompe, todo se rompe. Ando de sapo hoy. Profesor. Qué peor los trabajos. Mucho mejor hoy. Más o menos, ¿eh? Los trabajos más o menos. ¿Cuáles? ¿Tu leve? Ah, es el de... Nosotros vamos a defenderlo. Pero no hay que nada, ¿eh? El leve, esto trabajó más o menos, ¿no? Yo empecé a hablar el sapo. Pero no hay que nada, ¿eh? Estoy de sapo hoy. Cuéntenme secretos. Vamos con todo, ¿eh? Este es un día muy bonito para la sociedad mexicana. ¡Eh, pinche Memo! Imagínate si... Es de las más lindas que... No, yo te preguntaba el partido. ¿Renovaste, hermano? ¿Renovaste? No. ¿Renovaste, hermano? ¿Renovaste? ¿No está quitando o qué? Seguimos aún pensando en pretemporada. Esta semana, todo es importante. Trabalarmos bien. Sé que ya están mejores físicamente, pero aún no listos. Sí, sí, sí. Empezamos de la mejor forma posible con la victoria. ¿Cómo estás? Bien, hermano. Bien, hermano. Bien, hermano. Bien, hermano. ¿Te gusta el entreno de hoy o más? No lo vi, hermano. ¿Me gusta acá? No sé, pregúntame. Hola. 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 Buenos días. Cinco y cinco. Pedir. ¿Quién es tu? Conduzle el botón, saca al centro, saca a la derecha y pasa por el lado. Los dos juntos. Las dos juntos. Leva, leva. Leva para la derecha. ¿Qué es? Vamos, Eva. Vamos, Eva. Vamos para la derecha. ¡Bien! Vámonos en derecha. Cuenta. Calentando el pie un poco. Si es así o no? Que linda Caño No pierdes el contacto con tu balón Dale, Braille Acelera Ahí, conducción Es un poco más lejos hermano que tu cabeza está... Ahí, ahí estoy Brrr Uff 2 3 Señor Sí Si me persiga a mi Yo entiendo que doy el pase voy hasta allí Y el persigo Te hago, corre Ahí llegó, tranquilo, regreso a trotón Uff, Seba voy a pillar Sevi tranquilo Sevi wey Ya deja la pato Estoy muerto ¿Cómo te pasó en Uruguay? ¿Qué hiciste? Todo, fui con mi familia primero Cabeza muy rápido No, 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 no No, no, no ¿Vas vos, tío? ¿Vas vos, tío? ¿Quién va? ¿Vas, tío? ¿Vas, tío? ¿Vas, tío? ¿Vas, tío? ¿Qué? ¿Qué? Está rápido, Richi ¡Mmm!